Impactó el año pasado. La foto de Diomedes Díaz para mentes pervertidas una controversia. La foto de Diomedes Díaz enciende los comentarios en las redes sociales. La gráfica fue posteada en el suicide de Facebook. Sin comentario alguna. El cacique de la junta aparece en una cama sonriente y feliz. Sin embargo, bajo el pantalón muchos creen detallar la virilidad del artista de cuya dote siempre hizo alarde. Ilusión óptica. Otras personas consideran que se trata de una ilusión óptica y que las sombras producen el efecto. A nadie se le ocurre pensar que los manejadores de esta cuenta puedan cometer el error de publicar contenidos para adultos de un cantor tan querido y admirado por el público latino. Diomedes Díaz sigue siendo el ballenatero más vendedor de CD en el mundo. Su música no deja de sonar en la radio y los hogares latinos. Temas como La reina, El cóndor herido, Ese muchacho que yo quiero tanto, son clásicos de la música vallenata. Recientemente falleció en un terrible accidente de tránsito su hijo, Martín Elías. Su vida como se sabrá, Diomedes Díaz Maestre nació en la Junta, San Juan del Cesar, La Guajira, el 26 de mayo de 1957 y murió en Valledupar el 22 de diciembre de 2013. Apodado, El cacique de la Junta, en el aspecto musical, Diomedes Díaz es el mayor vendedor de discos en la historia del vallenato. Las ventas de sus discos superan los 20 millones a lo largo de Toda su carrera, por lo que se hizo merecedor de discos de oro, de platino y de diamante, único en Colombia hasta 2008 cuando Silvestre Rangón también lo adquirió con su álbum el original. En 2010 ganó el Grammy Latino en la categoría cumbia, vallenato, querido e idolatrado por muchos, los seguidores de Diomedes.